¡Suscríbete al canal! 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 un día. Lo voy a traer. Sí, tráelo un día. Porque yo recuerdo que de Gui, hace tantos años ya, Luis lo llevaba a la radio y yo jugaba con él al aire. Entonces, le colocaba para que me mordieran la mano y decían hacia el aire. Oye, y esto nos lleva a lamentar tremendamente esta noticia que ha aparecido en todos los medios de comunicación sobre esta supuesta invasión a un refugio de mascotas, de animales y, bueno, el sacrificio que han colocado en las notas que han hecho de algunas mascotas. ¿Qué clase de porquería de persona hay que hacer para hacer una cosa tan atroz? De verdad. Estaba leyendo ahora, bueno, estaba a punto de hacerlo, una información a ver, déjame cerrarle donde los dueños del refugio hacían alguna aclaración. Aquí está. Directivo de Huellas, vamos a hacerlo una vez. Directivo de Huellas Caracas aclara la situación de Palo Verde. No hubo invasión, dicen acá en la nota que aparece publicada en Noticias 24. Y dice por acá. Según información recogida a través de la cuenta de Twitter de la Fundación Huellas Caracas, no hubo invasión en el refugio de Palo Verde, aunque afirman que sí hubo maltrato a los animales. Conseguimos a los cachorros con hemorragia interna, muertos y otros que conseguimos buscando porque están, que seguimos buscando porque están desaparecidos. Dijo angustiado el confundador y subdirector de la Fundación Huellas Caracas, Ricardo Garrido, a través de un contacto telefónico con Noticias 24. Esto es horrendo. Lo que han hecho allá. La ternura que produce un animalito indefenso y la labor que llevan adelante las personas de Huellas, buscando albergue, luego colocarlos en personas que quieran brindarles hogar, es es horrendo lo que ha pasado. De verdad, ese es el tipo de cosas que uno le hace lamentar tantísimo que que bueno, que la falta de educación, porque eso es falta de educación y de formación familiar, lleve a la gente a cometer actos como estos. Son las 6 y 12. De cualquier forma, a los amigos de Huellas un abrazo y bueno, a la colectividad, a meterle un abrazo a esta gente y a buscarle a los culpables y Dios quiere y se haga justicia con con los crímenes cometidos allá, porque son crímenes también, crímenes para con las mascotas, con los animalitos. Nosotros tenemos que ser corresponsables, oye, con Son animales totalmente defensos. Con todo, con todo, con el planeta. Bien, sintonizan de nuevo en la mañana. Esta es La Mega. ¡Gracias!